Cuando yo escuché por primera vez en la radio la canción, la escuché que pasó un carro sonándola a todo volumen. Con mi candela yo te quiero quemar. Uy, esa es mi canción, esa es la canción del grupo, qué bacano. Pues algo nuevo para uno. Yo nunca había estado en la radio, sonado en la radio.